analizando los rendimientos recolectados en las zonas primicias del norte del área agrícola, sobre todo en sectores de Chaco y el centro norte de Santa Fe, donde la cosecha ha finalizado en Chaco y se encuentra muy avanzada en el norte de Santa Fe, entendiendo los rendimientos que se están recolectando con mucha disparidad, depende la suerte que han tenido en los volúmenes acumulados de precipitaciones durante la campaña y también empezando a analizar las expectativas de rendimiento en provincia de Buenos Aires, en algunos lados también complicadas por el déficit hídrico y las altas temperaturas, sobre todo golpe de calor en etapas reproductivas críticas, entendemos que el potencial de producción a nivel nacional cae a 3,3 millones de toneladas en comparación a las 3,5 millones de toneladas que veníamos sosteniendo hasta la semana pasada. Este ajuste también representa una leve caída interanual de 100 mil toneladas en términos de producción nacional y la cosecha por ahora se mueve por encima del 20% del área ya recolectada, avanza lentamente en el centro de la región agrícola donde hay muy poca superficie destinada al cultivo y va a cobrar fluidez una vez que ingrese a Buenos Aires durante las próximas semanas en donde ya hay una importante cantidad de lotes en estados de madurez fisiológica esperando perder humedad para alcanzar la humedad de cosecha.